El amor para mi es un peligro que nunca se aleja En el pasado me han hecho daño y he perdido tantas veces la cabeza Perdón si te ofendí, pero el amor no me interesa Sé que soy cruel al decir lo que siento, pero no te quiero mentir En el alma llevo un letrero donde se prohíbe estacionarse No, no te detengas por favor, es prohibido estacionarse en mi corazón No, no te detengas por favor, que no puedes quedarte Buscar lugar en otra parte, prohibido estacionarse en mi corazón El amor para mi es un peligro que nunca se aleja En el pasado me han hecho daño y he perdido tantas veces la cabeza Perdón si te ofendí, pero el amor no me interesa Sé que soy cruel al decir lo que siento, pero no te quiero mentir En el alma llevo un letrero donde se prohíbe estacionarse No, no te detengas por favor, que no puedes quedarte No, no te detengas por favor, que no puedes quedarte Buscar lugar en otra parte, prohibido estacionarse en mi corazón Prohibido estacionarse en mi corazón Prohibido estacionarse en mi corazón